Chicos, miren esto. Estoy en Going Balls y debo rodar hasta la salida. Sigue así, amigo. ¡Oh, oh! ¿Hay otra pelota allá? ¿Qué fue eso? ¡Y una llave! ¡Cielos, voy rápido! ¿Esa es la llegada? ¡Vaya! Chicos, miren esto. Activé una nueva pelota, pero debo conseguir más monedas. ¿Qué es eso, Púrpura? ¡Bank! ¡Wow! Ahora otra llave y otra pelota. Ya tengo dos, pero por lo que veo, necesito cinco. Y allí está la llegada. Sigo siendo un noob, pero mi pelota será mejorada para llegar a ser pro y, eventualmente, ser un hacker. ¡Miren! ¡Ya conseguí otra! ¡Ya he conseguido tres! ¡Ya hay otra! ¡Wow! ¡Vaya salto, santo cielo! Ahora ya tengo cuatro bolas. Este nivel es completamente azul. Y ahora voy más rápido. ¡Santo cielo! ¡Es muy veloz! ¡Es un nivel de mono! ¡Por eso es azul! ¡Wow! ¡Conseguí muchas monedas! Conseguí una nueva pelota, que es una manzana. Debo conseguir una más y ver qué ocurre. ¡Y aquí está! ¡Boink! ¡Bien! Ahora tengo cinco de esas. ¿Pero qué es esto? ¡Vaya! Estamos activando muchas cosas aquí. ¡Perfecto! ¡Aguarden! Creo que... Puedo usarlos si hago clic en ellos. ¡Oh! ¡Puedes comenzar de nuevo! ¡Como una vida! ¡Ya entiendo! ¡Vaya genial! Ahora podemos ser unos pro. ¡Miren este nivel! ¡Se ve alucinante! ¡Es como una montaña rusa! ¡Vaya! ¿Creen que puedo caerme? ¿Será eso posible? ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Sí es posible! ¡Cuidado! ¡No debo caerme! Y ahora tomaré otra manzana. ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Tengan cuidado todos! ¡Allí está la llegada! ¡Otro nivel de bono! ¿Puedo tomar todas las monedas? ¿Eso es un cofre con monedas? ¡Increíble! ¿Pude tomarlo? ¡Oh no! ¡Me engañaron! ¡Increíble! ¡Dos veces increíble! ¡Vaya! ¡Aquí hay un portal! ¿Qué ocurre ahora? ¡Wow! ¡Eso! ¡Se siente raro ahora! ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puedo caerme! ¡Ahora hay un martillo! ¡Cómo que un martillo! ¡También tengo muchos boletos! ¡Sacamos esas cajas púrpuras del camino! ¡Dame otra llave! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Ahora tengo una pelota pro! ¡Observen! ¡Me encanta! ¡Boink! ¡Vamos! ¡Baja el puente! ¡Uh! ¡Qué bueno que tengo esta pelota! ¡Iré con cuidado! ¡Eso de allá es un nuevo nivel! ¿Qué es eso? ¿Puedo entrar? ¡Wow! ¿Qué? ¿Esto es un nivel secreto? ¡Increíble! ¿Puedo saltar? ¡Boink! ¡Wow! ¡No! ¡Me caí! ¡Es una broma! ¡Debo encontrar ese nivel secreto de nuevo! ¡Era genial! ¡Pero debo completarlo! ¡Aguarden! ¡Creo que allí hay otro! ¡Es otro nivel secreto! ¡Entraré! ¡Tres, dos, uno! ¡Pioink! ¡Creo que lo hicimos! ¡Miren este nivel! ¡Increíble! ¡Esta vez me aseguraré de completarlo! ¡Cuidado con los muebles que están haciendo aquí! ¡Tomaré todas las monedas! ¡Vaya! ¡Este nivel es genial! ¿Qué es esto? ¿Punto de control? ¡Oh! ¡Genial! ¡Y salta! ¡Vamos! ¡No! Chicos, debo conseguir pelotas mejores para ser más rápido. ¡Mis saltos deben ser mejores! Porque apenas te caes, ya el nivel se acabó. ¿Qué hago con todos estos boletos? ¡Tengo 17! Es algo que también debemos descubrir. Aquí hay un faraón. ¿Esto es Egipto? Y hemos llegado a otro nivel de bono que es como una pizza gigante. No, tiene un hueco en el medio. Es como una rosquilla. ¡Jejeje! ¡Ya lo tengo! Conseguí una nueva pelota. ¡Es de béisbol! Veremos si es mejor que la manzana mordida. ¡Nivel secreto! ¡Yoink! ¡Me encantan estos portales! Ya conozco este nivel. Lo sé por las salchichas. ¡Oh, oh, oh! Iré más lento. Debo tomar esta vía, luego girar y pasar entre las bóvedas. ¿Puedo hacer eso? ¡Sí! ¡Puedo pasar! ¡Perfecto! Bien, sigo girando, pero no te caigas, ¿me oyes? ¡Fantástico! Aquí hay un punto de control, pero debo acelerar. ¡Yoink! ¡Creo que lo hice! ¡Sí, lo logré! Bien, pasamos por aquí. ¡Sí, perfecto! Vaya, esta pelota es mucho mejor que la anterior. ¡Romperé ese muro! ¡Bang! ¡Oh, creo que lo hemos completado! ¿Ahora regresamos? ¡Sí, eso es! ¡Volvemos al mundo normal! ¡Maravilloso! ¡Bajaré por aquí! ¡Oh, increíble! ¡Es como una espiral! ¡Yoink! ¡Debo rebotar! ¡Y ahora girar a la derecha! ¡Lo logramos! ¡Increíble! ¡Chicos, vamos mejorando! ¡Ahora soy un caramelo! ¡Yoink! ¡Oh! ¡Esta cosa sí que va rápido! ¡Y otro boleto! ¿Qué hago con los boletos? ¡Bien! ¡Ahora saltaremos! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Y ahora nivel secreto! ¡Increíble! ¡Es como una ciudad antigua! ¡Maravilloso! ¡Pero este nivel secreto es muy fácil! ¡Solo debo esquivar estas cosas! ¡No hay problema! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Ahora seguimos rodando! ¡Cielos, por qué voy lento! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Es el nivel 15 y estoy en un mundo nuevo! ¡Y parece un bosque! ¡Me gusta! ¡Wow! ¡Usa una nueva bola! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Este es más difícil! ¡No puedo caerme! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gira! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Otro nivel secreto! ¡Y... ¡Y... ¡Llegamos al desierto! ¡Increíble! ¡Esto es genial! ¡Atravesamos el muro! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Estas salchichas me están golpeando! ¡Oh! ¡Ya pasamos! ¡Acelera! ¡Ahora salta! ¡Oh sí! ¡Creo que lo logramos! ¡Perfecto! ¡Pasamos por aquí! ¡Oh! ¡Miren todas estas monedas! ¿Es en serio? ¡Con las monedas mejoramos las pelotas! ¡Y... ¡Oh! ¡Regresamos damas y caballeros! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Hay otra pelota? ¡Perfecto! ¡Y ahora podemos continuar! ¡Y me quedan cuatro más! ¡Así que no habrá problemas! ¡De hecho, son cinco porque recuperé otra! ¡Chicos! ¡Somos muy buenos en este juego! ¡Y... 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 ¡Perfecto! ¡Y al portal! ¡Oh! ¡Nivel de mono! ¡Oh! ¡Me encantan estos niveles! ¡Adelante! ¡Esto va rápido! ¡Oh sí! ¡A toda marcha! ¡Ahora subimos y a saltar! ¡¿Están listos? ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¡Por saltar tanto perdí muchas monedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabo de ver un portal! ¿Lo vieron ustedes? ¡Boing! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Debo bajar este puente! ¡De otra forma no puedo pasar! ¡Pero qué portal es este! ¡Creo que nos dirigimos a un nivel nuevo! ¿Cierto? ¡Veo otro portal! ¡Aguarden! ¿Lo vieron chicos? ¡Oh! ¡Esperen! 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 ¡Pasa por arriba! ¡Sí! ¡Debo pasar usando la caja! ¡Vaya! ¡Los niveles son cada vez más difíciles! ¡Pero ya no soy un noob! ¡Todo estará bien! ¡Y hoy llegamos al desierto! ¡Vaya! ¡Hay unas llantas viejas! ¡Cielos! ¡Me aseguraré de esquivarlos con mi bola de caramelo! ¡Ahora a saltar! ¿Listos? ¡Y hoy llegamos al desierto! ¡Un salto perfecto! ¡Muy satisfactorio! ¡Y ahora conseguiremos todas las monedas del mundo! ¡Perfecto! ¡Creo que tomé todas las monedas! ¡Y estamos de vuelta bebé! ¿Y hay otro puente aquí? ¡Oh sí! ¡Debo bajar! ¡Hacer un último cruce! ¡Y terminamos! ¡Ahora otro gran salto! ¡Qué buen comienzo de nivel! ¡Santo cielo! ¡Saltar de nuevo! ¡Y lo logramos! ¡Ahora hay baches en la vía! ¡Boboink! ¡Boboink! ¡No me detendrás, juego! ¡Ya soy un pro! ¡Y me aseguraré de hackear este! ¡De hecho, no entraré a este portal! ¡Porque vi una llave y... ¡Boboink! ¡Debo conseguirla! ¡Oh! ¡Frena! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Me pareció ver que explotaba! ¿Qué fue eso? ¡Vaya! ¡Casi caigo por un costado! ¡El juego ahora es más difícil! ¡Pero descuiden! ¡Así es! ¡Es el nivel 19! ¡Y ya tengo! ¡Ah! ¡Ya tengo el control! ¡Pero está cada vez más difícil! ¡Y aquí hay otra llave! ¡Otra bola! ¡Una curva cerrada! ¡Boboink! ¡Era una bola falsa! ¡Largo de aquí, amigo! ¡Eres totalmente falso! ¡Viene otro gran salto! ¡Boboink! ¡Y boom! ¡Así es como se salta! ¡Y también puedo ir a Egipto! ¡Tenemos otra bola! ¡Excepto que no es del todo redonda! ¿Cómo se supone que avance con esto? ¡Aunque sí creo que girando en el aire puede hacer saltos fantásticos! ¡Eso sería genial! ¡Bien! ¡Por ahora seguimos avanzando y ahora bajamos! ¡Veamos qué tan alto salta! ¡Ahora subimos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y ahora recuperaré toda mi velocidad! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Y salta! ¡Oh! ¡Esas monedas! ¡Bien valió la pena! ¡Fue un gran salto, chicos! ¡Veamos qué sigue! ¡Completamos el nivel! ¡Uh! ¡Un portal azul! ¡Chicos! ¡Otro nivel secreto! ¡Y este es solo portales! ¡Wow! ¡Ahora estamos en la ciudad! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Ahora entramos a un bosque! ¡Ya hemos estado aquí, ¿cierto? ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y ahora hay otro portal! ¡Un nivel color púrpura! ¡Increíble! ¡También puedo activar este nivel! ¡Porque este es un nivel de bonos! ¿No es así? ¿Qué? ¡Un mundo de Minecraft! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vaya, chicos! ¡Creo que estamos viendo cosas que nadie ha visto antes! ¡Es un mundo de Minecraft! ¡Oh, rayos! ¡Vean abajo! ¡Hay un montón de lava! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y una base! ¡Vieron eso! ¡Vaya, genial! ¡Y miren ese nivel! ¡Vaya, hay tantos portales! ¡Miren esto! ¡Parece un nivel espacial! ¡Esto es fantástico! Giraré a la derecha, porque en este nivel la vía es muy estrecha. ¡Vean lo estrecho que es! ¡Pero mantendré mi pelota de fútbol americano en camino! ¡¿Qué es esto?! ¡Santo cielo, vaya nivel! ¡Wow! ¡Es como un abismo oscuro! ¡Oh, no! ¡Voy a caer! ¡Y miren! ¡Activé uno de esos niveles! ¡Pero hay un portal azul! ¿Qué es esa cosa? ¡Ey, amigo! ¡Sal de mi camino! ¡Debo saber la forma de usar mis boletos! ¡Oh, cielos! ¡Cuidado por aquí! ¡Hay muchos martillos ahora! ¡Y ya estoy en camino a Egipto! ¡Voy a la derecha! ¡Vaya! ¡Necesito activar una bola nueva! ¡Porque esta cosa es difícil de conducir! ¡Es una sandía! ¡Muy bien! ¿Eso es un portal? ¿A dónde vas? ¡Debo ir contigo, viejo! ¡Es un portal en una plataforma que se mueve! ¡Y me gusta mucho! ¡Voy a subir! ¡Arriba! ¡Vamos, amigo! ¡Arriba! ¡Ey, muy bien! ¡Oh, allí hay un boleto rojo! ¿Qué es eso? ¡No pude buscarla porque mi sandía es algo pesada! ¡Wow! ¡Pero es muy útil a la hora de romper paredes! ¡Bien! ¡Ya tengo 17 boletos a Egipto! ¡Ya quiero llegar pronto! ¡Giramos por aquí! ¡Muy bien! ¡Y ahora tengo 18 boletos a Egipto! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡No puedo pasar por allí! ¡Es decir, puedo pasar pero debo apartarlos! ¡Wow! ¡Hay un montón de pelotas aquí! ¡Solo tengo que sacarlas de mi camino! ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Ese es uno de los boletos grandes! ¿Lo vieron? ¿Puedo cruzar esto de un solo intento? ¡Oh! ¡Sí podemos! ¡Y ahora un nivel de bono, chicos! ¡Me encanta mi pelota de sandía! ¡Chicos pongan un comentario que diga sandía! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Entramos a otro portal! ¡Wow! ¡Que es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¿Qué sigue? ¡Yoink! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para el otro lado! ¡Giro al otro lado! ¡Otra llave! ¡Y hacia abajo! ¡Oh! ¡Eso fue genial! ¡Aguarden, acuérden! ¡No! ¡Pero tengo otra sandía! ¡Continuamos! ¡Pero esta vez esperaré que se junten! ¡Y cruzaré rápidamente! ¡Oh! ¡Eso fue bastante difícil! ¡Chicos! ¡Hay otro laberinto! ¡Pero creo que puedo burlarlo! ¿Puedo hacer trampa? ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Así lo hace un hacker! ¡Oh! ¡Y este es un nivel de destrucción! ¡Destrucción pura! ¡Me gusta! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Puedo ir también por aquí? ¿Es posible? ¡Sí! ¡Y aceleras mucho más! ¡Oh! ¡Pero te caes! ¡Ups! Creo que puedo tomar uno de estos boletos Pero aún debo obtener un boleto rojo ¡Sería genial! También tengo monedas suficientes para cambiar de bola ¡Oh! ¡Ya tengo 21 boletos para ir a Egipto! ¡Eso fue rápido! ¡Ahora soy una manzana rara! Habrá quienes digan ¡Wow! ¿Qué es un tomate? También sé que le dicen ¡Hitomate! ¡Pero esta cosa rueda como a un campeón! ¡Oh! ¡Allí hay un boleto rojo! ¡Debo averiguar! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Una curva rápida y cerrada! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¿Cómo consigo? ¡Wow! ¿Cómo consigo ese boleto rojo de allí? Quizá deba usar esto para rebotar ¡No! Creo que debo acelerar ¿Saben? ¡A toda marcha! ¡Adelante! ¡Y wow! ¡Oh! ¡Sigo intentando y pierdo tomates! ¡Y boom! ¡Lo tengo! ¡Aquí vamos! ¡Esta es difícil! ¡Pasa con cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Eso fue muy extraño! ¡Chicos! ¡Nivel de bono! ¡Aquí vamos! ¡Otro boleto para Egipto! Y una vez allá ¡Vamos a hackear! ¡El Going Boss! ¡Oh sí! ¡Me encantan los niveles de bono! ¡Miren todas las monedas! ¡Uh! ¡Fallé una! ¡Nadie lo vio! ¡Wow! ¡Y ahora estamos en un mundo nuevo! ¡Santo cielo! ¡Este nivel 29 se ve algo tenebroso! ¡Bang! ¡Muy buen impacto! ¡Oh! ¡Y añadiremos un nuevo tomate a la colección! ¡Vaya! ¡Este nivel se ve espeluznante! ¡Debo decirlo! ¡Aquí hay otro boleto! ¡No puedo agarrarlo! ¡Pero sí otro tomate! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Y otro boleto a Egipto! ¿Cuántos necesito? Creo que son 30 ¡Y yo tengo 26! ¡Pelota nueva! Creo que es una bola de perros ¡Es muy bonita! ¡Oh! 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 ¡Esta cosa es pegajosa! ¡Pero eso es algo bueno! ¡Porque ahora puedes cambiar dirección de forma más rápida! ¡Me gusta esta pelota! ¡Giramos aquí! ¡Oh! ¡Esta está mucho mejor, chicos! ¡Otra llave! ¡Perfecto! ¡Viene otra plataforma! ¡Oh! ¡Todo va perfecto! ¡Me encanta! ¿Qué ocurrió con el mundo rojo? ¿Acaso se ha ido? ¡Oh! ¡Observen esto! ¡Y boom! ¡Wow! ¡Un bloque inmenso! ¡Santo cielo! ¡El juego casi colapsa! ¡Nivel de super bono! ¡Veamos bien! ¡Hay muchas monedas por aquí! ¡Y una rueda de la fortuna al final! ¡Perfecto! ¡Luce prometedor! ¡Pero será... ¡Wow! ¡Será mejor que nos dé algo bueno! ¡Vaya salto! ¡A saltar nuevamente! ¡Joink! ¡5x! ¡No! ¡Conseguí un montón de monedas y una nueva pelota! ¡Parece un sándwich de helado! ¡Quiero llevarla a Egipto! ¡Pero se va a derretir! ¡Allá hace mucho calor! ¡Quiero hackear este juego! ¡Y boom! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Otro boleto! ¡Y allá hay otro Egipto! ¡Boink! ¡Ya son 26! ¡Vaya! ¡Debo tener cuidado! ¡Hay zonas en donde fácilmente puedo caer! ¡Miren! ¡Un portal! ¡Nivel de bono! ¡Avanzamos! ¡Y yoink! ¡27 boletos a Egipto! ¡Y el número 28! ¡Perfecto! ¡Y ahora estamos de regreso al mundo de Minecraft! ¡Es posible saltarme una vez! ¡Oh! ¡Sí es posible! ¡El boleto! ¡Y estoy de vuelta, chicos! ¡Jejeje! ¡Perfecto! ¡Este mundo es genial! ¡Y se aproxima a un salto! ¡Veamos! ¡Yoink! ¡Bank! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Es un bloque gigante! ¡No me había fijado! ¡Seguiremos! ¡Oh! ¡Allá hay otro boleto! ¡No creo que pueda agarrarlo! ¿No es así? ¿Cómo se agarran? ¡Aunque aún tengo otros boletos! ¡Así que estoy bien! ¡Oh! ¡Y ese sí eran muchas cajas! ¡Muy bien! ¡Boleto a Egipto y solo me falta uno! ¡Wow! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No caigas a la lava! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Grandes bloques a la derecha, a la izquierda y en el centro! ¡Y viene otro portal! ¡Ahora soy una bola de baloncesto! ¡Ja! ¡Genial! ¡Ahora rebotaré como un profesional! ¡Boink! ¡Así es! ¡Fuera del camino! ¡Jejeje! ¡Ahora subimos y en reversa! ¡Esto es un nuevo nivel! ¡Quiero llegar finalmente! ¡Oh! ¡Con todos estos saltos a Egipto! ¡Aquí tenemos otra llave! ¡Y ahora salto a buscar el boleto! ¡Quiero tomarlo! ¡Tómalo! ¡Boink! ¡Oh! ¡Ahora lo conseguiré! ¡Tres, dos, uno, salta! ¡Y no! ¡Qué tan rápido debes ir para tomar ese boleto! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Eso me costó tres pelotas de baloncesto! ¡Pero está bien! ¡Me encanta como rebota! ¡Es genial! ¡El último boleto a Egipto! ¿No lo es? ¿Qué es esto? ¿Un nivel de bananas? ¿Ahora debo competir con otros y ver quién colecta más bananas? ¡Pensé que ya era hora de ir al nivel de Egipto! ¡Pero esto es muy raro! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Más rebote! ¿Puedo tomar bananas del aire? ¡No! ¡Ya las tomaron! ¿Es en serio? ¡Bien! ¿Cuántas bananas podré obtener? ¡No lo sé! ¡Pero tengo 35 bananas ahora! ¡Debo tomar esta de aquí! ¡Oh, no se acaba el tiempo! ¿Es en serio? ¡37 bananas! ¡Felicidades por tu viaje! ¡Increíble! ¡Una bola nueva! ¿Y esto es Egipto? ¡Es increíble! ¡Así se hace, chicos! ¡Miren los videos en pantalla! ¡Wow! ¡Ah, ya nos vemos!